¡Listo! El tema que nos invita el día de hoy es el sistema respiratorio, del cual vimos un poquito de teoría virtual y los que nos vimos el viernes pasado presencial. El sistema respiratorio es supremamente importante porque, como bien lo indica, lleva el oxígeno que va a salir desde los pulmones a través de los vasos sanguíneos a todos los órganos del cuerpo, desde tu nariz hasta la uña del dedo meñique del pie izquierdo. Hasta allá va a llegar el oxígeno que ingresa a través de la respiración. Entonces, hoy vamos a estudiar algunos conceptos y para ello traje unos juegos. En el primero de los juegos, lo que vamos a hacer es ponerle los nombres al sistema respiratorio. Ahora, ¿qué debes hacer? Únicamente prender tu micrófono. Y me vas a decir, profe, más arriba, más abajo. Veamos nuestro primer juego para el día de hoy. Chán, 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 chán. Nuestro primer juego es un mapa interactivo del sistema respiratorio. Vamos a ampliar aquí un poquito la imagen. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema respiratorio. Y la idea es que podamos, ¿cierto? Podamos poner las partes. Vamos a ver que aquí hay flechas azules, hay flechas rojas. Tenemos la cabecita de este ser humano. Nos dice, ¿qué nos pide nuestro software interactivo? Que ubiquemos el pulmón izquierdo. Entonces, si alguno me dice, profe, el pulmón izquierdo, váyase al primer cuadrito, segundo cuadrito, tercer izquierdo de la izquierda. O váyase al primer cuadrito, segundo cuadrito, tercer cuadrito, cuarto cuadrito, quinto cuadrito de la derecha. ¿Listo? Bueno, ¿quién se anima? Prenda su micrófono y diga, profe, el pulmón izquierdo, tal cuadrito. Profe, el pulmón izquierdo es el cuarto cuadro. Ah, no, es el quinto, profe. El quinto cuadrito, ¿de la derecha o de la izquierda? De la izquierda, profe. Vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Este cuadrito? Sí, profe. Vamos a ver si ese es el pulmón izquierdo. Vamos a ver. Profe. El software nos dice que el pulmón izquierdo no es ese. Bueno. Profe, el pulmón izquierdo es el tercer cuadrito. El tercero. Ahora nos dice, ubica los bronquiolos. ¿Cuál será? Profilos. El cuarto cuadrito. Es el cuarto cuadrito, profe. Es el cuarto cuadrito. Vamos a contar, uno, dos, tres, y cuarto cuadrito. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ahora nos piden la taraquea. Profe, el segundo cuadrito de la izquierda. ¿Cuál fue el segundo cuadrito de la izquierda? ¿Segundo cuadrito? ¿El primero? ¿El primero? El segundo, el segundo, un poquito. El segundo, el segundo. El otro lado, el segundo. ¡No, el segundo! ¿Quién es del otro lado? El segundo, el segundo. ¿Del otro lado? Bueno. Profe, el segundo. Pulmón derecho. El tercero cuadrito de la derecha. El tercero, profe. Es el tercero cuadrito de la derecha, profe. El tercero de la derecha. Es el profe. Lo dije primero. Es el profe. Es el profe. Es ese. Vamos a ver. Sí. Sí. Muy bien. Diafragma. Profe, el segundo cuadrito. Es el último. El último. Profe, es el quinto cuadro. Es el profe. Ahí es el profe. ¡Hagámosle! ¡Pero no va a esto! ¡Sí! Bueno, Larinche. ¿Cuál fue el segundo cuadrito? El segundo cuadro, profe. Profe, es el segundo cuadro. Este cuadro de la derecha. De la izquierda. Ese, profe. Ese, ese, ese. Ese, ese. Ese, ese. Vamos a darle clic. Ese, profe. Ese, profe. Cosa, a sal. Ah, eso está muy fácil. A sal de... Ese, ese, ese. Ese, ese. El primero, profe. El primero, ¿este? Sí, profe. Profe. Muy bien. Y nos quedan los bronquios. ¿Cuál será? Es el segundo, profe. El segundo. Ese, ese, profe. Sí, sí, sí. Bien. Ok. Excelente trabajo, chicos. Ahora nos vamos con el siguiente juego. Bueno, el siguiente juego es una sopa de letras. Para poder jugar nuestra sopa de letras, tenemos que identificar dos, dos características. Primero, que nuestras horizontales son las que están acostaditas. Así va la horizontal. Y que la vertical es así paradita. La vertical, como la columna vertebral, va paradita. Y la horizontal va hacia acostadita. ¿Listo? Chicos, apaguemos camarita porque estoy grabando para subir a internet. Entonces, si no puedes apagar la camarita, le pones una cintico, le pones la mano. Listo. Entonces, horizontal y vertical. Muy bien. Ahora, tú me dices, profe, la horizontal, la tercera. Entonces, yo voy a contar de arriba hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro. O me dices, profe, la vertical, la tercera. Entonces, me voy a ir en este sentido. Uno, dos, tres, cuatro. Así que vamos a resolver sopa de letras entre todos. Vamos entonces a nuestra sopa de letras. Nuevamente, puedes encender tu micrófono si quieres decir, profe, esta. No, aquella, profe, sopa de letras del sistema respiratorio. Muy bien, amplio. Así me deja ampliar toda la pantalla. Empezar. Muy bien. Vamos a poner la nariz o cualquier palabra que te digas, profe. Aquí. Profe. Profe, el diólogo está abajo. El diólogo está abajo. Profe. El diólogo está abajo en la tercera. Venga, 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 echa emoción. ¿Saben usar el icono levantar manito para pedir turno? Ah, y sí, ¿quién se embarcó? Pulmón. Pulmón, muy bien. Profe, yo encontré boca. Boca. Yo encontré boca. Pulmón. Pulmones. Yo encontré boca. Boca. ¿Puedes pintarla? Alveolos. Alveolos. Muy bien. Bien. ¿Quién más quiere dibujar? Ya vamos alveolos y pulmón. Laringe. Bronquios. Muy bien. Vamos muy bien. Nariz. Uy, esa estaba difícil. Boca. Súper. Laringe. Súper. Creo que ya tenemos todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Falta una. Faringe. Sí, señores. Vamos a mostrar las palabras. Alveolos. Muy bien. Faringe. Muy bien. Laringe. Muy bien. Pulmones. Muy bien. Boca. Muy bien. Bronquios. Excelente. Nariz. Corre. Y tráquea. Excelente. Chicos, felicitaciones porque pudieron rayar la pantalla sin escribir guachadas ni groserías. Así sí puedo grabar con ustedes muchos juegos virtuales mientras estemos en esta virtualidad. Bueno. Otro juego. Yo. 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 Si tienes mouse o si estás desde una tabla, tocas la pantalla y ahí te va dibujando o con el lápiz. Ahora. Gracias. Bueno. Listo. Profe, ¿y yo qué soy desde un celular? Ay, desde el celular. Si no sé cómo se raya el pantalón. Ahí sí no sabría decir. Lo mismo que. Con la tabla. Y les conozco la pantalla. Excelente. Por aquí tengo la manita levantada, Viviana Vargas. No, profe. En el siguiente juego sí necesito un voluntario. Yo, profe, yo. Yo, profe, yo. Yo, profe, yo. Yo, profe, yo. Yo dije primero. Bueno. Voy a mostrarles a este participante si aquí yo veo en orden de que se levantó la manita. Ustedes en el turno. García. Matías Rodríguez. Presente. Rodríguez, turno 2. Alison Sierra, turno 3. Jessica Bernal, 4. Maju, 5. Rondón, 6. Buritica, 7. Isabela Guzmán, 8. Samuel Ríos, 9. Chicos, si se equivocan, no se preocupen. Estamos jugando. La idea es divertirnos y no castigarnos. ¿Vale? Entonces, el juego es el siguiente. Es una ruleta. Ustedes me dicen, ¿cuándo arroje la ruleta? Y si quieren que detenga la ruleta o no. La ruleta les va a arrojar el nombre de una parte del sistema respiratorio. Y ustedes me la van a definir. Ya sea para qué sirve o dónde está ubicada. Puedes ayudarte de tus apuntes en el cuadro. Vamos entonces a la ruleta. Pero primero tengo que salir aquí del juego anterior. Listo. Vamos con la ruleta entonces. Aquí ya está cargando la ruleta. Y vamos a compartir pantalla. La ruleta. ¡Chan, chan! Aquí tenemos nuestra ruleta. Muy bien. En esta ruleta, cuando esté el turno número uno, listo, me dice, ¡Profe, ya! Yo la puedo rotar. Y usted me puede decir, ¡párala! Yo paro la ruleta. Listo. Por ejemplo, si estuviera cierto, a esta persona le tocaría definir la función de los alveolos o decirme dónde están los alveolos. ¿Listo? Bueno, turno número uno. Bueno, ¿estamos preparados? No, el turno número uno no suena. Así que nos vamos a... Puede ser. Creo que sí. ¿Listos? Sí. Turno dos. Y arranca. Laringe. ¿Qué me puedes contar de la laringe? Profe, ¿yo puedo? Oh, turno dos. No tiene la laringe. ¿Dónde está ubicada? ¿Acerca de qué? Bueno. Nos vamos de atrás con el turno número uno. Profe, yo quería responder la laringe. Ya voy. Ya me escucho. Turno tres. ¿Listo? ¿Listo, Profe? Ya estoy lista. ¡Fuimos! ¡Uy, pa! Ya. Ahí va girando, va girando. Turno tres. Le tocó los pulmones. ¿Qué me puedes decir de los pulmones? Eh, Profe, según lo que pues yo sé es que los pulmones son unos pulmones muy delgados que vienen acerca un poquito, que vienen más que todo en los animales. Y en los humanos se conserva, es para que nosotros podamos respirar bien, que por ahí entran los oxígenos. ¡Maravilloso! 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 ¡Muy bien! Vamos con el turno número cuatro. ¡Listo! A ver, ¿cuál le toca? ¡Ay, qué es ese girar, Ruleta. No se abre, ya. A ver, ¿cuál le toca el turno cuatro? ¡Tráquea! ¡Peliprofe! ¿Cuál le tocó? ¡Tráquea! El tubo principal por donde pasa el aire. ¡Bien! ¡La tenemos! ¡Seguimos! ¡Turno cinco! ¿Está listo el turno cinco? ¡Sí, Profe! ¡Muy bien! ¡Ah, el pelito que el cinco! ¡A ver, déjate y listo! ¡Al cinco le tocó! ¡Ah! ¡La boca! ¿Qué puedes contarnos de la boca? Bueno, eh, Profe, pues ya saben ustedes dónde cae la boca, ¿no? Profe, por la boca, pues por ahí, pues pasan los alimentos que se tienen cualquier tipo de ser humano, animal, eh, cualquier tipo de ser vivo, eh, puede tener la boca y, pues, sirve para alimentarnos, eh, hacer función de la, la tráquea, sí, Profe, de la tráquea, que por ahí pasan los alimentos, la, también de la arite, porque por ahí pasa y etcétera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien defendido! ¡Genia! Bueno, turno seis. ¿Está por ahí el seis? Sí, Profe, yo. ¡Fuimos! Ya quedan poquitos. Vamos a ver cuál le toca. ¡Ay! ¡Bronquios! ¡Nos han tocado los bronquios! Profe, son los tubos principales en los que se divide la tráquea, que están acompañados de bases sanguíneas, que nacen en la arteria pulmonar. ¡Bien! Nos fuimos con turno siete. Turno siete, ¿está por ahí turno siete? Profe. ¡Listo! Nos fuimos turno siete. Bronquiolos. Los bronquiolos. Millones de pequeños tubos en el interior del pulmón, acompañados de vasos sanguíneos, que nacen en los bronquios y acaban en un racimo de alveolos. ¡Muy bien! Saquémoslo del juego. Ahora nos vamos con el turno ocho. Ocho, ocho, ocho. ¡Ya, Profe! ¡Listo! ¡Fuimos ocho! Te ha tocado las fosas nasales. Las fosas nasales son por el cual se finalan y se hace todo el proceso del sistema respiratorio. ¡Muy bien! ¿Tenemos turno nueve? Sí, señor. Bueno, nueve. Los demás no se preocupen que tengo más juegos. Bueno, turno nueve. O te toca Paríge o te toca Tráquea. Vamos a ver. ¿Cuál le toca? Paríge. 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 Tranqui, tranqui, tranqui. La fonación, pues, comunica con las fosas nasales, las trompas de eustaquio y la laringe. Listo, proba. ¡Qué pasé! ¡Muy bien! Ahora nos vamos con un juego nuevo porque sé que hay compañeros que aún no han podido jugar y quieren jugar. En el siguiente juego, a ver, yo los tenía por aquí organizados, a ver que no se me hayan mezclado los juegos. El siguiente juego tiene como intención que podamos organizar las palabras. Es decir, les voy a dar unas letras donde está una parte del sistema respiratorio. Y usted me va a decir, profe, pase la última letra al tercer espacio. Pase la primera letra al quinto espacio. Voy a mostrarles porque a veces con palabras, pues, es complicado. Pero cuando lo mostramos se hace mucho más fácil. Aquí en pantalla, por ejemplo, tenemos nuestro primer anagrama. Hay una palabra asociada con el sistema respiratorio allí. Y lo que tengo que hacer es organizar. Entonces, si yo fuera... Profe, yo, yo... Profe, yo... Yo tengo que levantar la mano primero. Profe, yo tengo que levantar la mano primero. Posa nasal. Si no se va... Pero tiene la mano. Sí, tiene que levantar la manito digital. Entonces, el estudiante me va a decir... Ojo, chicos. Profe, la tercera letra en el primer espacio. Y la ponemos en el tercer espacio. Muy bien. Si la letra está bien ubicada, se pondrá de color. Si está mal ubicada, estará gris. Profe, la cuarta letra, póngala en el segundo espacio. Listo. Y ahora, profe... Quinta letra... Una pregunta, Elena. Buenas tardes, profe. Aquí la pongo. Muy bien. ¿Cómo hago yo para... Profe, buenas tardes, profe. La palabra con la manito virtual. Y aquí el Zoom me organiza automáticamente el primero que levantó la manito virtualmente. ¿Listo? Y les voy a asignar... Así que vamos a asignar los turnos. Según el Zoom, los que levantaron las manos hasta el momento son... El primero que levantó la manito fue Alison Dayana Sierra. Tienes la primera palabra, primer turno. Majú, segundo turno. Luis Miguel Jurítica, tercer turno. Aquí hay Dilia, dice Dilia, pero es el... Profe Sofía. Sofía. Cuarto turno, ¿listo? Soto, quinto turno. Ángela Mariana, sexto turno. Vargas, séptimo turno. Didier González, octavo turno. Dilan García, noveno turno. Jessica Bernal, diez turnos. Si hay más palabras, asignó más turnos, ¿vale? Entonces, vamos con el... Profe, que tal vez me interrumpa. Estaba con la mamá de Luis Miguel. Es que me acaba de escribir la mamá de María Celeste, que no se ha podido conectar porque es Juana Celeste, que no se le cayó el internet, pero están tratando de ir donde la abuela, a ver si se volvió y se conecta la niña a clase. Ah, listo. De cualquier manera, que no se preocupe, que todo esto quede grabadito para que pueda repitar la clase. cuando ya tenga internet. ¿Lista? Listo, profe. Muy amable, gracias. Muy bien. Entonces, nos fuimos. Primer turno. Alison, ¿qué letra muevo? La N, profe. Para el primer... ¿A la cubistama? Listo. Ahora la A, profe. Para el segundo. ¿La A dónde la llevo? Al segundo cupo. Perfecto. En el caso, pues. Ahora... ¿Profe nos seguía abajo? Ahora. Ahora la otra A al lado de la F, en el cuarto cupo. Perfecto. La L al... ¿A cuál cupo? Al quinto. Muy bien. Turno número dos. Este le tocó el turno número dos. La F, profe. ¿A dónde llevo la F? Al primer cuadrito. Listo. La A al segundo cuadrito. Bien. La I en la N. En el cuarto cuadrito. Ok. Tengo la G en la E. Bien. Ahí. Tercer turno. Profe, yo del segundo. ¿Tú eres el segundo? No, profe. Yo del tercero. Tercer turno. Voy con tercer turno. Yo del tercero, profe. Ya puede bajar la mano. Sí, claro. El que ya ha jugado. Baja la mano. Vamos con el tercer turno. ¿Listo? Tercer turno. ¿Yo, profe? ¿No hay tercer turno? Sí, profe. Listo. Háganle tercer turno. ¿Qué letra le muevo y dónde se la pongo? Esto. Primero hay que poner la L de primera. La L. Listo. Después la A de segundo. Listo. La R. La R de aquí, tercera. Listo. La R. La R. La G va. ¿Dónde está la E? La G va. ¿Dónde va la L? Listo. Espere. La R. No, esa nos deja mover. Esa está quieta. Tocó mover las grises. La R. La R. Ah, hay que poner la N acá donde está la E. Sí. Nos vamos con el niño número cuatro. La niña. La niña. Primero la T en el primer cuadrito. Bien. La R en el segundo. ¿Ya? ¿No? Ah, no. La A en el tercero. ¿Esta A o esta A? La A. Esta. ¿Cuál? ¿La que tiene tilde o la que no tiene tilde? La que no, la que tiene tilde. La que tiene tilde. Muy bien. Bien. Nos vamos con el turno cinco. ¿Quién es cinco? ¿No hay cinco? Yo, profe. No tiene una pancita. La B, profe, en el primero. la R en la I en el segundo la O en la tercera Q en la quinta aquí U en la sexta ya y la O en la en la en la octava profe uy mami muy bien ahora nos vamos con el turno el siguiente turno yo profe profe es que también le iba a decir que es que me había acabado de conectar porque estaba en una cita médica dale princesa no hay problema bueno la B va en la primera bien la R va en la segunda ok la N va en la cuarta la Q va en la quinta listo la U va en la sexta sí en la sexta la I va en la séptima la O va en la S muy bien vamos muy bien en este ejercicio uy ¿a quién le tocó este? turno nueve bajé la mano hágale hola ¿a quién le toca? a Viviana a la Barda le toca ah voy pero un momento hola 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 la en la primera muy bien la L en la segunda L en la segunda ahí está no a mí me va a ser más difícil ¿cuál es? diafragma ¿diafragma? hay la la B ya le tengo ya le la 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 ruta la te quedan dos letras grises ¿dónde las pongo? la L en la 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 nos nos quedamos esta uy esta esta está fácil yo profe yo profe ¿quién le toca el ocho? creo que es el turno ocho o nueve yo profe ahí ¿cómo va? yo profe la B en la primera listo listo la 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 en la segunda lo fácil regalo y me queda una palabra más yo 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 el turno nueve profe soy yo a ver dale las letras profe la P la primera la la segunda va la U la tercera va la L la M va al al ladito de la L la M va al lado de la L pulmenos la O va en la I muy bien chicos hemos logrado este segundo juego y nos queda escasos cuatro minutos así que alcanzamos a jugar uno más antes de que cerremos y finalicemos esta clase profe sí profe sí 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 profe aquí tengo los turnitos de los manitos que habían quedado arribita paraditas que no pudieron jugar en la anterior con esos vamos a iniciar y recuerden que si se nos corta la clase no hay problema esta clase la voy a subir a youtube y con ayuda de la profesora directora de grado les hago llegar el link con el ánimo de que puedan revisar nuevamente la clase aquellos que no pudieron conectarse o que de pronto a lo largo de esta clase se salieron y se entraron porque se les fue la luz o se les cayó el internet listo muchachos profe Ingrid Soto ya había participado en la anterior sí en la anterior ¿participaste? claro muy bueno voy a mostrar aquí una pregunta ¿no podemos participar en todos los juegos? la idea es que al menos hayan participado en uno de los juegos ¿hay alguno que no haya jugado en uno? yo no yo no he participado profe yo no sí ella sí participó bueno repitamos participación nos quedan tres minutos y a Lizón también ya participó bueno no importa no importa yo 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 en Barón Soto y así conectado como como Ingrid Soto como la mamita sí me la pillé no hay problema yo ya ya participé profe bueno también la siguiente es de rapidez ¿listo? entonces voy a hacer unos turnitos rapiditos profe Matías Rodríguez Mapú segundo turno Ríos tercero cuarto Alison Sierra quinto Bernal sexto Dilia séptimo Didier octavo Ángela Mariana noveno Sofía bueno sencillo tienes que decir rápidamente el nombre ay perdón tienes que decir rápidamente el nombre de la parte que nos están mostrando listo juega vamos a ver listo ¿cómo se llama esta parte? tenemos este es el listado de palabras boca bronquiolos bronquios cuerdas vocales diafragma faringe fosa nasal laringe lumones ¿qué es esa parte del listado? si no sabes di paso paso paringe listo segundo turno ¿cómo se llama ese pedacito del listado? si no sabes di paso 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 ¿profe los bronquios? bronquios vamos si son los bronquios no no son los bronquios cuarto turno ¿profe? ¿sigue tercero? tercero tercero señora ¿qué es eso que está brillando? alveolos alveolos si lo tenemos aquí en la lista no está en la lista ¿cuál ¿cuál podrá ser? ¿profe el diagrama algo así? diagrama no no es el diafragma ¿cuál puede ser? bronquio bronquio muy bien seguimos cuarto turno este chiquitico que está brillando aquí veas chiquitico está brillando se llama laringe laringe no es laringe miremos la lista ¿tengo otra oportunidad profe? ¿sí otra oportunidad? tráquea ¿nasales? profe ¿nasales? ¿pasas lasales?